Buenas noches 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 Este es mi corazoncito que hace el amor, este es mi corazoncito que hace el amor Señora Marcela López Hay querer, querer, hay amar, amar Lágrimas me ha costado para conseguir el amor ¿Cuándo, cuándo? Este es mi corazoncito que no lo curarás Escúchalo, venía a sonido Si no eres tu mi amor, nadie lo podrá curar Si no eres tu mi amor, nadie lo podrá curar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hay vida Esa vuelta, sí, la profesor Freddy Ponte Arriba, humbe Ahí está el profesor Cubino Chiquibango Helio Castillo Arriba Fundición Chihuenchi, señores En mi corazón En mi corazón siento dos ratitos Dos, dos, dos Uno pronuncia tu nombre, el otro tu apellido ¡Ay, escúchalo! Cuando pienso en ti y en tu cuerpo sufrirá ¡Ay, ay, ay, ay! Este es mi corazoncito, se hace letra Este es mi corazoncito, se hace letra ¿Cómo sufre mi corazón? ¡Ay, yo! Hay querer, querer Hay amar, amar Y pide mi amor, para conseguirme Este es mi corazón, ¿quién me lo curará? Si no eres tú, mi amor Nadie lo podrás curar Si no eres tú, mi amor Nadie lo podrás curar ¡Ay, escúchalo! ¡Ay, si no me quieres! ¿Qué puedo hacer con respirarme? Se acabará Si no me amas ¿Qué puedo hacer con alejarme? ¡Ay, escúchalo! Si no me quieres ¿Qué puedo hacer con respirarme? Se acabará Si no me amas ¿Qué puedo hacer? Vete con ella ¡RICO, RICO, RICO, RICO! ¡Claro que sí! ¡Vale, rato, rato, lato, zig, zig, bamba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! A ver, ¿quién van a ver los balones o las mujeres? ¿Dónde están las chicas? A ver ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! A ver, ¿dónde están los caballeros que están tomando? ¡Arriba los bracitos, los brazos, arriba! ¡Arriba los bracitos, los brazos, arriba! ¡Arriba los bracitos, los brazos, arriba! ¡Vale! ¡Ay, mira! ¡Báilalo, Gonzalo! ¡Báilalo! ¡Arriba, caña bomba! ¡Caña bomba, caña bomba! ¡Eso! ¡Vamos, Johnny Mori! ¡Así, compañitas! ¡Otra está más! ¡Otra está más! ¡Otra está más! ¡Ay, mira! ¡A ver, Marcela López! ¡Sácale la cara por las mujeres! 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 ¡Ay, ay, ay! Ese pasito ha chorado, ese pasito ha chorado, ese pasito ha chorado, ese pasito ha chorado, venimos. Culebrita, cu, culebrita, culebrita, déjme en los ojos, no me mates con tu veneno, matame por tus besitos. ¡Ay, ay! Sigo así, no, 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 sigo así. Eso jamás. No me engañes, no me engañes. Nunca, nunca. Porque no quiero traiciones. Escúchalo. Alberto Machuca, escúchalo. Eso. ¡Feliz aniversario 52 años de la institución educativa Cáñez Bamba! ¡Elión Castillo! Los muchachos desde este tiempo se parecen malos, pero hay que pasar tiempo por encima, revisar mi poste por dentro. ¡Dónde la cruz! ¡Arriba! Ahora sí, ¿qué vas a hacer? Ahora sí, si como yo te voy a olvidar, ingrato sin corazón. Ahora sí, si como no, ahora sí, ¿qué vas a hacer? Te voy a olvidar, ingrato sin corazón. ¡Ay, ay, ay! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay! ¿Ahora qué dirás? Edwin Policarpo y Producciones Ales. ¡Ay, ay, ay! ¡Lucene, lucene! ¡Javín Minaya! ¡Ese bordone, ese bordone, ese bajo electrónico! ¡Solio Minaya! ¡Y ellos son! ¡Marcial Minaya! ¡Marcial Minaya! ¡Los campis del amor! ¡Y Marcela López! ¡Goselo! ¡Goselo! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Familia Cabello! ¡Familia Minaya! ¡Familia Minaya! ¡Manuel Minaya Mestanza! ¡Goselo, bailalo! ¡Goselo, bailalo! ¡Goselo, profesor Freddy! ¡Ponte! ¡Vándalo, vándalo, vándalo! ¡Arriba los bracitos! ¡Ay, ay, ay, Marcela! ¡Tú sí que le das! 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 ¡Bailalo, bailalo, vándalo, 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 vándalo! ¡Ups! 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 ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Los campis del amor!